Un terrorista, un terrorista, se va a nascar, solo una torre de arrucada Como veía, pero existía, pero no la llamaron a morar Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, enverletrista, un traficante en el Guayaga Se balanceaba, solo una torre derrubada Como veía, pero existía, pero no la llamaron a morar Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, enverletrista, un traficante en el Guayaga Alán García y su compañía, Villanueva, la bala sea Son una torre derrubada Como veía, pero existía, pero no la llamaron a morar Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, enverletrista, un traficante en el Guayaga Alvaro, Agustín, María, Alán García y su compañía, Villanueva, el campo Me da tanto gusto como chino, suto con su cara, su foto como cinco policías de mi esquina El largo del hielo le repita lo más amado Su total corrupción cae en todos lados Y por cinco, el gato lo ha disfrutado Un juez subfiscal, un par de abogados Un arquitecto, un nuevo texto Un novelismo, un par de periodistas Un arzobispo, un cardenal, una virgen que llora Una virgen del rey, y quizás la Pujimori No hay solución, la vuelve a continuar Si no hay solución, la vuelve a continuar Si no hay solución, la vuelve a continuar Si no hay solución, solución, solución Como veía, pero existía No hay solución, la vuelve a continuar